Tú a lo que has escuchado de México, te digo, no sé si has leído acerca de cómo está la situación aquí, que es difícil, o sea, más yo creo que más por obrador, pues por la situación de la pandemia, porque es difícil para cualquier gobierno en estos tiempos, pero tú a lo que has escuchado, a lo que lees y tu opinión, ¿qué tanto se asemeja la situación en México con lo que tú viviste en Venezuela? A lo mejor no, no tienes la experiencia de vivir en México y no puedes como que palpar eso, que a lo mejor sentiste en Venezuela, pero en algo que tú conoces bien, que es el discurso, ¿qué similitudes encuentras entre el discurso de Chávez o de Maduro con el de Andrés Manuel? Bueno, con el de Maduro no voy a hablar mucho porque es que Maduro no tiene mucho discurso, es muy pobre, ¿no? Voy a comparar más bien con lo que se hizo más que todo durante la parte de Chávez, como el discurso de él, y pues sí, igual tengo pues amigos conocidos que viven en México y pues me cuentan, y pues sí, yo creo que el fantasma de Venezuela pues recorre todavía Latinoamérica, lamentablemente, o sea, como dices tú, de repente no todas las personas que quieren asumir esta corriente ideológica tienen malas intenciones, se ejecutan pobremente usualmente, sí, lamentable, pero es así, yo por lo menos igual veo las similitudes con relación al discurso populista, y pues hay ciertas acciones que yo he visto también por ahí que se asemejan bastante a acciones, medidas que se tomaron en Venezuela, y que eventualmente pues llevaron a esta crisis que está pasando en el país, igual están otros casos, o sea, para darle un poquito de referencia y compararlo con otros, es lo de Argentina, que Argentina pues, Argentina lleva ya muchas décadas en crisis económica, pero Argentina no termina de llegar a lo que es Venezuela, y entonces ahí yo quería comparar como que, si yo entiendo que el caso de Venezuela es un caso muy emblemático para nosotros en esta generación de latinoamericanos, y que alrededor pues de todos nuestros países está ese fantasma de que nadie quiere convertirse en Venezuela, y muchos políticos o partidos o lo que sea, pues un grupo que no está de acuerdo con las ideologías de este otro grupo, pues tiende a usarnos como ejemplo, pero de nuevo la situación no es tan fácil, no es tan fácil como decir que elegimos a AMLO y vamos a hacer Venezuela, no es tan fácil como decir que elegimos a Kirchner o a Ernesto Fernández y vamos a hacer Venezuela, porque cada país tiene su realidad, su cultura. Ahora Boric en Chile, ¿no? Ah, exacto, ahora Boric en Chile, este, y no es, no es, porque al final la política, la cultura, la sociedad son materias que se estudian bajo la lupa de las ciencias sociales que no son exactas tampoco. Entonces es muy aventurado decir que ustedes eligieron un gobierno de corte socialista, van a ser como Venezuela, no tiene por qué ser así. A mí personalmente no me gusta mucho, pero entiendo la necesidad de las personas, de los ciudadanos también de querer un cambio, porque tampoco considero que es sano para ningún país que un partido se perpetúe en el poder por tanto tiempo. O sea, yo creo en ese cambio de poder, porque si es que mantienes a esa clase de políticos a raya para que no se corrompa, ¿no? Al final. Yo personalmente no creo en el libre mercado, pero por eso no quiero decir tampoco que no pueda haber ayudas de cierta forma para educación, porque creo que todos deberemos tener acceso a la educación, a la salud y a la vivienda, que son los derechos fundamentales, creo, de cualquier ciudadano. Y no creo que tenga que haber un choque entre una ideología del libre mercado con esa base, ¿no? En ese sentido, pues, también quiero dejar claro, yo no soy partidario de la regulación así tan fuerte de las economías, porque al final eso genera un... Las asfixia, ¿no? Esas nos asfixia. Y tampoco es que restringir la economía sea una cosa exclusiva del socialismo, ¿no? También hay países del primer mundo que han tomado en ciertos momentos específicos medidas proteccionistas con su economía y al final no resultan, ¿no? No resultan de todo bien, porque... O sea, la base de la economía que es una transacción, ¿no? De bienes y servicios. Y si yo, como proveedor de ese bien o servicio, voy a restringir mi clientela, voy a ganar menos. Y por lo tanto, quien estoy soportando yo va a ganar menos también, ¿no? Entonces, para mí, en sí no tiene sentido esa cuestión del proteccionismo. No hace mucho sentido, ¿no? Desde mi punto de vista. Llámese de cualquier ideología, de cualquier corte, ¿no? No soy muy afín de esos métodos, de esas prácticas. Pero sí, no necesariamente México quiere decir que se va a volver a Venezuela porque eligieron a AMLO. No quiere... Hay similitudes en el discurso, sí. Hay similitudes en acciones, sí. Pero ustedes igual todavía tienen un sistema... O sea, él está muy reciente, ¿no? Y si las personas consideran que él no se desempeña bien y van y votan, hay chance de que lo cambien y ya después sigue el baile, como quien dice. No tiene por qué ser una cosa que se perpetúe en el tiempo tampoco. No son las mismas realidades. Y además, yo cuando dicen eso de que nos vamos a convertir en Venezuela, yo sí creo que es algo imposible por la cercanía que tenemos con Estados Unidos. O sea, cercanía en que estamos al lado en cuanto a territorio. Pero, o sea, de los seis ingresos que tiene México, cuatro o cinco provienen de Estados Unidos. La industria automotriz, las remesas, el turismo, el negocio de las drogas. Todo eso, o sea, nuestro ingreso proviene de ellos. Entonces, como que pelearnos con Estados Unidos, te digo, o sea, Andrés Manuel podrá hacer lo que quieras, pero no es bruto para pelearse con Estados Unidos sabiendo, pues, que dependemos totalmente de la economía estadounidense. Entonces, sí, yo también creo lo mismo. Pero hay una cosa social, disculpa que te estás... No, dale, dale. Porque dijiste una frase muy buena que también nosotros, digamos, usábamos anteriormente. Porque, o sea, yo le estoy dando un discurso esperanzador porque, o sea, dentro de todo, pues, tiende a ser un poco más positivo, ¿no? Sobre la... para poder llevar las cuestiones. Una cosa que yo creo que los venezolanos tenemos porque la mayoría de nosotros tocó vivir situaciones tan adversas que la única forma de poder llevarlo y no volverse loco era buscar una excusa para sentirse bien, ¿no? Entonces, yo dentro de mí aún conservo eso. Ahora, nosotros decíamos también, nosotros no vamos a ser Cuba. Y, de hecho, bueno, lo que te comentaba, Venezuela no... Por más que Chávez decía que el imperialismo norteamericano y toda aquella cuestión, le se iban comprando petróleo y era Estados Unidos quien soportaba la economía venezolana en gran medida en aquellos años, ¿no? Igual las drogas, como dices tú, Estados Unidos es el que más consume. Y las drogas salen, pues, de nuestros países. Llámese Colombia, llámese México, llámese Venezuela. Y por más que se haya sanciones, más que lo que sea, igualito, siguen estando como en esas charlas, ¿no? Entonces, sí, hay que como entender nuestro deber como ciudadanos de ir a votar, nuestro deber como ciudadanos de estar informados, de saber qué está pasando, qué se está haciendo, por qué están haciendo eso, cómo lo podemos comparar con otros países, qué es lo que están haciendo ellos bien, qué es lo que estamos haciendo mal nosotros en comparación a eso, ¿no? Y formarse, pues, esta opinión para no dejar que estos políticos tomen el control de todo esto, porque ahí sí eventualmente puede ser que pase lo que pasa en Venezuela. Te repito, nosotros éramos los primeros que decíamos, Venezuela no es una isla, como en Cuba, que no nos pueden tener presos. ¿Qué hicieron? No nos daban pasaporte. Para sacar un pasaporte tú tenías que tener dólares, literalmente, y era uno, para dar un contexto, el salario mínimo en Venezuela no vamos a decir que eran 10 dólares. Y el pasaporte te lo querían cobrar, dependiendo de quién te lo estuviera haciendo, porque tenías que conocer a alguien que te lo hiciera, o sea, toda la gestión. Eran 1.000, 2.000 dólares. Entonces, literalmente, no había una restricción en el papel, en la ley que dijera no puedes salir de Venezuela, pero era literalmente imposible salir de Venezuela, porque no había recursos para eso. De hecho, nosotros estamos también en la situación en que muchos emigrantes venezolanos que están sin papel, porque literalmente prefirieron correr de Venezuela sin papeles y empezar a cruzar fronteras también en los países que les tocara hacer eso, que quedarse o morirse allá. Entonces, hay que estar como muy en el medio de, no necesariamente porque pasó esto o este está haciendo esto, es que vamos a hacer Venezuela, pero hay que tomar las precauciones como ciudadanos responsables para que ellos no, por nuestra confianza, por nuestra creencia en el proceso democrático, o en la asamblea, no sé cómo se llama, o el congreso, como se llama allá en México, no creer que solamente por ellos no va a ocurrir lo otro. Gracias. 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 Gracias.